El corazón de la medicina Mi gente seguimos aquí con el corazón de la medicina Ahora estoy con el doctor Marmolejos Que se encuentra aquí conmigo Y oye vamos a estar hablando de unos temas super excelentes Pero tu me vas a tomar la presión Si, si vamos Quiero saber como estoy con la presión Me voy a sentar por aquí entonces Vamos a ver esta Vamos a ver como esta mi presión Entonces vamos a estar hablando de unos temas Muy importantes Creo que tengo que dejar de hablar Para tu poder tomar la presión Vamos a ver Vamos a ver primero Ok Vamos a tomar primero la presión Ok 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 Pero vamos Se estaba muriendo sin saberlo Oye pero doctor Yo me estoy muriendo sin saberlo Pero señores Son las cosas que suceden aquí Pero uno tiene que aprovechar Cuando uno viene a visitar a ellos Que Ay no puedo hablar Una presión Perfecta Ok 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 De 170 Muy bien para mi Bueno Quiero decir que estoy bien Estás perfecto Y de la hipertensión Vamos a hablar de ese tema Y por eso comenzamos así con la presión Vamos a ver Si Muy bien La presión arterial La hipertensión arterial Es un problema Una pandemia Al igual que la obesidad En los últimos años Ha venido en aumento Ajá Al igual que la obesidad Actualmente 1.13 billones de personas en el mundo sufren de esta enfermedad Y en Estados Unidos una de cada tres personas sufre de esta afección La cual es una de las enfermedades crónicas que hay que tomar en cuenta Que complican el curso del coronavirus Correcto Como tienen, claro, el coronavirus en pacientes hipertensos, con diabetes, pacientes con obesidad Tienen un curso, un pronóstico reservado y están en un foco de complicaciones aumentado Por, en vía de la pandemia, la alimentación, tiene esto que ver Sí, claro que sí, en múltiples factores Por eso es importante para los pacientes hacerse sus chequeos rutinarios con los médicos primarios Para determinar posibles elevaciones en la presión arterial Detectarlo a tiempo y empezar el tratamiento óptimo Uno puede tener también esos equipos en la casa Y estarse tomando ¿Es adecuado si uno no tiene nada, por ejemplo, ningunos palpitazos en el corazón? No, no, no Totalmente asintomático se puede tomar su presión Ok Solamente para monitorizarla Entonces, realmente eso es lo más importante Hacerse sus chequeos con rutina Porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos O sea, tú puedes no tener ningún síntoma Y tener la presión elevada Y eso está haciendo daño a IC-LENTE Entonces, es importante hacer eso Y una vez detectada la presión elevada Seguir el tratamiento óptimo Que define el médico Si se va por un enfoque de fármacos De utilizar medicamentos Es importante que sean totalmente disciplinados Con el horario de tomar la pastilla No que un día me lo tomo y otro no Y aparte de eso hay un complemento Que es el cambio en el estilo de vida Eso se acompaña de disminuir O parar Eso sería lo ideal El tabaco El consumo de cigarrillos Disminuir el alcohol La juca La juca, todo eso La juca porque la gente está muy excesiva con esa juca Está todo muy moderno ahora Sí Los cigarrillos electrónicos por igual Electrónicos, sí Entonces, también la dieta Hay dietas específicas que son bajas en sal La famosa dieta DASH Que eso se puede buscar en internet Entonces, consiste de altos niveles de vegetales Frutas que contengan potasio Como el aguacate El... 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 Y en plátano Potasio, calcio, magnesio Eso está en granos Está... El pan integral, por ejemplo Puede contenerlo Entonces, básicamente eso Seguir un rejuego entre cambios Del estilo de vida Hacer un poco de ejercicio Sí Al menos 45 minutos Tres veces a la semana Es ideal Correcto Y con eso creo que es suficiente Para mantener un buen control De la presión arterial De la presión arterial Ok, entonces Aquí están ya los datos Que el doctor Malmolejos Nos acaba de dar a nosotros Me tomó la presión Yo estoy bien Gracias a Dios Pero aquí para culminar Doctor Sí Hay muchas personas Que se ponen en una dieta Estricta Que se pasan Y no obtienen Lo que el cuerpo pide Para un día O sea No lo consumen Sí O sea Se ponen en una dieta Tan estricta Que terminan Vomitando Con dolores de cabeza Mareos Y ciertas cosas Sí ¿Qué recomendaciones las cosas? No, en ese caso Hay demasiadas opciones En internet Y muchas cosas Que a veces no están probadas Que las personas Simplemente intentan Por una moda Entonces Las recomendaciones serían Que con su médico De atención primaria Discutieran posibilidades Para poder hacer una dieta Que sea equilibrada Y que le aporte Todos los nutrientes necesarios Entonces Esa sería mi recomendación Que antes de hacer Cualquier dieta estricta Discutan con su médico De atención primaria Bueno pues Ahí ya Él nos ha dicho eso Pero no se me va a escapar Ahora ¿Qué será lo que Los voy a poner a hacer? Yo siempre Los pongo a ellos A hacer algo ¿Te gusta bailar la bachata? Un merenguito Un merenguito Pues vamos a bailar ¿Y cómo se invita A una mujer a bailar? Bueno Señores Ellos tienen una vida Fuera de aquí Entonces Vamos a bailar Un merengue aquí Vamos a dar la vueltecita A ver Improducido Vamos a ver Entonces Vamos a ver Y así seguimos Esto es bueno Esto es un ejercicio Bailar Claro que sí Usted puede hacer eso En su casa Y así tenemos Nuestra presión arterial Muy buena El corazón de la medicina